Todavía no ha llegado a cresta, siguen subiendo los casos. Y también tenemos ahorita la viruela del mono, que los casos también siguen subiendo, Jorge. De la semana pasada que teníamos 202 casos, en menos de la mitad de esta semana ya estábamos en 362 casos. Casi se dobló el número de pacientes con la viruela del mono. Y entonces, Jorge, hablando de la viruela del mono, quiero decirte que tenemos ya las vacunas, están limitadas, se llama Genius, y prácticamente estamos priorizando dos grupos, Jorge. El grupo que se ha expuesto a la viruela del mono, que sabemos que se ha expuesto a alguien confirmado, un caso confirmado de la viruela del mono. Y el segundo grupo es hombre teniendo sexo con hombres. Y Jorge, cuando nos movemos al COVID-19, lamentablemente andamos más de 800K. Para ser más exacto, y acuérdense que esos números de cada siete días, números promedios. Entonces vemos, Jorge, que no hemos llegado a la cresta. Y es que la mayoría de estas infecciones, casi todas las infecciones están causadas por el VA5, que es mucho más transmisible que todas las subvariantes anteriores del COVID-19. Así que, familias, si todavía no se han vacunado, tenemos buenas noticias. Ahora estamos dando incentivos por los refuerzos. Así que, Jorge, estamos dando los 50 dólares por dosis iniciales.